Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El saldo que dejaron los festejos de esta Navidad en Michoacán fue de tres personas muertas y 27 lesionados en diversos accidentes automovilísticos, así como dos ejecutados, un suicidio, varios lesionados por caídas y la localización de una osamenta. Tenemos tres personas fallecidas por accidente automovilístico, dos fallecidos por arma de fuego, siete lesionados por caídas, 26 lesionados por accidente automovilístico, tres personas que resultaron atropelladas y diez lesionados por riña. La carretera Morelia-Páscuaro, la autopista de Occidente y la Siglo XXI fueron las que mayor número de accidentes registraron. Principalmente los accidentes se han registrado en esta temporada aquí en la carretera Morelia-Páscuaro, en la carretera Guadalajara-México, son algunas donde, bueno, por la infraestructura que tienen, hay más velocidad en los vehículos y eso aunado al cansancio o incluso al consumo de alcohol, pues ocasiona los accidentes. En la mayoría de los accidentes estuvo involucrado el uso indiscriminado de bebidas embriagantes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.